La gente, en este ambiente, incluso usa hormona de crecimiento. Entonces, natural, la gente que entramos a este evento, puede comer natural, completos de metidos naturales, proteínas, carbohidratos, vitaminas. Incluso hace el examen, antes de competir a todos los competidores el examen. Y de ahí vamos a ver si hay algo malo, algo dentro de su cuerpo. ¿Anti-doping les van a hacer? Es fácil, es cómodo con un tipo de orina. Si les trae un fracito, hacen la orina y se realiza el dispositivo, se elimina el elemento, queda afuera. ¿Cuándo va a ser ese...? Es el 12 de julio a las 5 de la tarde en el Club Britannia. En el Club Britannia. ¿Hay mucho uso de esteroides, por eso, actualmente, en el físico constructivismo? Sí, en todo México, pero aquí en Chihuahua, en todo Juárez, hay mucha gente que usa muchas cosas de esas maletas. Y pues estamos con todo eso. El Club Britannia, digo, hace 5 o 6 años, en un evento, y le vinieron pura gente bien fuerte. Otro también, pues bien, bien anchotes. Y en el Club Britannia, de forma que a mí ese evento, que sea natural, que sea menos gente, pero calidad. Entonces, ahí se llevó a cabo el Néstor, ya hace 4 años. Ese es el cuarto evento natural. Muy bien, gracias. Gracias.